Para el pueblo, respeto, 3.000 para el pueblo, respeto, 3.000 para el pueblo, respeto de ti para el pueblo. Respeto a la estima que madruga, que la suda por miseria porque palambre ayuda. Respeto a todo aquel reciclador que come zapano sucia, demuestra todo su amor a su familia. Claro, tan cheta yo respeto por darle su respaldo y apoyar al respeto. Respeto al obrero sin planilla, 12 horas y hasta más por un salario. Él ubica Díaz, top del hambre, costumbre por un jefe de Estado que habla y los precios sube. Respeto al cobrador y al chofer que tras insultos no hay manos en tu brazo. Torcero quiere desmerecer por situaciones, pero si no juega ellos, ves así en sus emisiones. Respeto al tempranero panadero por su labor y su pasión para con el barretero. Y respeto al que tiene convicciones y lucha por cumplirlas ante contra la marea. Respeto al que tiene obligaciones y los afronta con carácter serio. ¡Puño arriba! Respeto de mí para el pueblo y yo espero respeto de ti para el pueblo. Y también respeto al que estudia y trabaja y el sueño no es impedimento para él se le baja. Respeto al que no se come hegemonías y sea como sea defiende su autonomía. Respeto al que no juzga y comprende que no es por dar la contra si otro piensa diferente. Inherente. Sé que el pueblo nunca muerde, respeto para el que confiesa nunca la pierde. Y respeto para esos ingeniosos que no agachan la cabeza ante la falta de empleo. Somos reos en un mundo codicioso donde juzgan por pensar y la forma como lo veo. Respeto de ti para el pueblo, respeto de ti para el pueblo. Pero respeto de ti para el pueblo, si yo digo respeto tú gritas respeto, respeto, respeto. Si yo digo respeto tú gritas respeto, 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 respeto para usted carajo. Si, date palmas a ti, el rap se fundamenta en el respeto y en la unión, en el cariño. Así de simple viejo, Camilo Barrio se está matando y la gente dice ¿por qué no se ponen a trabajar? ¿Por qué no se ponen a estudiar? Es necesario, si, pero eso no va a resolver el bicho de mala persona que tiene en su corazón viejo. Así de simple. Yo conozco gente pobre y que es muy buena gente y yo respeto. Con esto no vamos, se llamó un cambio. Hay picaos a Wally. Si, el Wally. Suéltalo ahí. Suéltalo, suéltalo.